Música Primero de todo, obviamente, no estuviéramos aquí sin esperar por Dios. Les da la bendición y el carisma para poder realizar este tipo de trabajo. Música Quiero agradecerle a todos, a las autoridades, a los alcaldes, a los diputados, a los directores. La verdad que desde que llegamos a Chorrera, desde el día uno, siempre nos han brindado ese apoyo. Música Queremos transmitir nuestra esencia, como decíamos en el video, del productor al consumidor. Esos somos nosotros. Nosotros producimos, ayudamos a nuestros productores, a nuestros legombreros, a nuestros ganaderos. Todos ellos son parte de nosotros. Así que, muchas gracias a todos. Música Música Música